Un sacerdote, un seminarista, un religioso, una religiosa, entra en carrera, no digo mal, carrera humana, empieza a enfermarse de Alzheimer espiritual y empieza a perder la memoria de dónde me sacaron. Dos principios para ustedes, sacerdotes y consagrados y consagradas. Todos los días renueven el sentimiento de que todo es gratis, el sentimiento de gratuidad de la elección de cada uno de ustedes. Ninguno la merecimos. Y pidan la gracia de no perder la memoria, de no sentirse más importante. Gracias.